Este es el celular más caro que he podido unboxear, probar, testear, checar. Bueno, es el Honor Magic V2 RSR Porsche Design, que tiene un precio de lanzamiento de 2,699 euros. Algo así como 50 mil pesos mexicanos. ¿Y qué lo hace tan caro? Bueno, vamos a ver. Ahí vamos a sacar el dispositivo y por ahí se asomó una plumita. Si fuiste observador o observadora, vamos a ver que tiene tres cajas. En esta podemos encontrar una funda que es como tipo piel, no sé si sea piel exactamente. Esto de aquí no es un cargador, es para la pluma, que esta es una pluma capacitiva para manejar la pantalla plegable del Honor Magic V2. Y bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Y veamos, tenemos, esto no sale, no sale fácil. Ahí está, ahí está. Puedes ver que también la caja tista mucho, mucho estilo. Tenemos un cable USB normal de toda la vida, como ya lo sabes. Y acá podemos ver su cargador, que es de 66 watts. Aunque en este caso viene con la entrada esta, la europea. Pero bueno, ahí estamos. Esto viene en la cajita y vamos a ver qué más hay mientras vamos a guardar todo esto. Porque hasta se ve bonito, así. Y le falta como esta parte de aquí. En la otra cajita vamos a ver qué hay. Y, ok, no sé qué hay aquí. Veamos, veamos. No sale, no quiere salir. Esto es... ¡Otro cable! Ok, otro cable. Igual, USB-A a USB-C. Interesante. ¿Por qué trae dos cables? Vamos a ver ahorita por qué trae dos cables. Espero que la respuesta esté en esta otra cajita, que también se dificulta mucho en sacar. Ahí está. Y, oh, ya vi. Este es para este cargador. Es la misma capacidad, solo que es entrada de Reino Unido. Así que es el mismo cargador, solo que con diferente entrada. Nada más. Hubiera estado, bueno, una entrada para este lado del mundo, pero está bien. Vamos a pasar a ver la pluma. La sacamos de su funda. Y se ve premium. Se siente muy bien. Vamos a ver ahora el dispositivo y... Escuchaste mi reacción. Es bonito. Se siente muy premium. Esto es... Es aluminio. La pluma no se imanta. Por eso es que tiene ese estuche, pero no se imanta ni nada. Así que, no, no te preocupes. Ahí se carga por USB. Ah, ok. Ya tiene más sentido porque trae dos cargadores. Y ahí está. Vamos a abrir el Honor Magic V2. Y, wow. Es básicamente el mismo que ya conocías. No sé si esto se tiene que emparejar o estar cargado. Pero, bueno. Eso luego lo checamos. Tiene casi el mismo hardware que el Honor Magic V2 normalito. Y vamos a reemplazarlo. Tenemos la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8G 2. Tenemos una memoria de almacenamiento de 1TB. Una memoria RAM de 16GB. Tenemos batería Honor Silicon Carbon de 5000 mAh. Con la carga de 66W. Bluetooth 5.3. USB-C 3.1. Wi-Fi 6E. NFC. Compatible con SIM. Vamos a repasar las medidas porque son importantes en este dispositivo. 234 gramos. Es más ligero que celulares no plegables. Es muy delgado. 9.9 milímetros. Es más delgado que celulares no plegables. Una bisagra de titanio. Muy ligera. También 156 milímetros de alto. Y ya sabes. Desplegado y plegado. Cambia su ancho y su profundidad. Tenemos una pantalla interna de 7.92 pulgadas. OLED plegable. Que cubre el 90.4% de ese aspecto del interno básicamente. Es una pantalla de 120 Hz LTPO. Es decir que puede ir de 1 hasta 120 Hz. Con un brillo de hasta 1600 nits. La pantalla exterior es de 6.43 pulgadas. Con una relación de 91.2% en cobertura de pantalla. Igual 120 Hz LTPO. Hasta 2500 nits. Tiene un escudo de nanocristales antirrayones. Y ambas soportan el lápiz óptico. Ambas pantallas tienen las tecnologías. De las que Honor ya nos tiene acostumbrados. Atenuación PWM de 3840 Hz. Esto quiere decir que no fliquea tanto. No hace tanto flick. Te lo explico en otro video. Pero básicamente es para cuidar tus ojitos. Tenemos una cámara ultra gran angular. De 50 megapíxeles. Apertura f2.0. Muy abierta la verdad. Y eso permite que entre mucha luz. Una cámara gran angular de 50 megapíxeles. O sea, la normal. De f sobre 1.9. O sea, hasta ahí todo bien. Esa es la principal. Con estabilización óptica. Y una cámara telefoto. De 20 megapíxeles. Con estabilización óptica f2.0. Tenemos dos cámaras frontales. O selfie. La cámara selfie que está en la pantalla interior. Es una cámara normal. Digamos así. De 16 megapíxeles f2.0. De f2.2, perdón. Y la cámara ultra gran angular. Que está en la pantalla exterior. Es igual de 16 megapíxeles f2.2. Este dispositivo sale con Magic OS 7.2. Que está basado en Android 13. Se va a actualizar a Android 14. Magic OS otra versión. Cabe destacar que la que yo estoy probando. Es una versión con un software. Digamos previo. Porque pues aún no fue lanzado. Ni siquiera. Yo lo estoy probando antes del lanzamiento. Me estoy muy privilegiado eso. Tiene compatibilidad con codex Bluetooth BLE. SBC. AAC. LDAC. APTX. APTX HD. APTX HD. Y en cuanto al diseño. A ver. A lo que decía en el Honor Magic V2 normal. Es un diseño muy delgado. Muy elegante. Que se siente bien construido. Que cierra completamente. Y cierra fuerte. La bisagra se siente fuerte. Y este solamente mejora. Básicamente tiene más RAM. Más almacenamiento. Un mejor diseño. Y mejores materiales. Y pues lo que viste todo en el unboxing. Me hubiese gustado unos audífonos. Creo que eso hubiera estado mejor que la pluma. Pero creo que la pluma si te da cierto estatus. Que es a lo que va enfocado este dispositivo. Este dispositivo está inspirado en el capó de uno de los coches más representativos de este fabricante alemán. El Porsche 911. Y está solo en este color llamado gris agata. También cabe destacar que este es el primer dispositivo de Honor. Que incluye el Nano Crystal Shield. Que de acuerdo con Honor va a evitar que sufra arañazos. Y de acuerdo con Honor es superior en 10 veces. Y el índice de dureza más en 7 en la escala de Mugs. O sea, básicamente es más duradero. Así que vamos a ver qué tal. Esperemos tenerlo en las manos para hacerle muchas pruebas intensas. Sobre todo de durabilidad. Pero la verdad es que sí me va a doler bastante pegarle o picarlo. O no sé. Porque en serio se ve muy, muy bonito. Sobre todo por el precio que te recuerdo. Es de 2,699 euros. Este fue anunciado en el Mobile World Congress 2024 de Barcelona. Que a la conversión del Merodia da unos 50,088 pesos con 45 centavos mexicanos. Unos 2,928.66 dólares estadounidenses. Y ya por los conectores que vienen incluidos en el cargador. Te puedes dar una idea a qué mercados va enfocado. Este fue lanzado para el mercado europeo. No sabemos si va a llegar a otros mercados. Mucho menos en Latinoamérica. No se sabe si Honor tiene planes de traer este plegable aquí a Latinoamérica. Yo supongo que como vino el Honor Magic BS el año pasado. Va a venir el Honor Magic B2. O sea, la base de este dispositivo. Pero probablemente este Porsche Design no llegue aquí a Latinoamérica. Pero eso solo es especulación mía. Pero bueno, aquí lo tienes. Prueba de contacto, primeras impresiones. Y es un celular muy, muy bonito, muy hermoso. Que dista estatus. Pero déjame saber tus opiniones en los comentarios. No te prometo nada de que lo vaya a traer. Porque si apenas va a llegar aquí. Tal vez ni lo consiga. No sé. Esperemos que sí. Honor hay mochate. Quiero recordarte. Suscríbete. Pícale a la campanita. La, 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 la. Ya sabes todo lo que decimos los youtubers. Y también quiero recordarte bastante bien. Que la información la tienes aquí. Aquí en la descripción. Si quieres un formato escrito. Y también quiero recordarte. Que esto no es brujería. Es tecnología. Y también quiero recordarte.